Seguimos aquí en la Brigada 30, desde la madrugada con el equipo de trabajo delegado por el señor Presidente Duque, avanzando en las investigaciones y acciones relacionadas con el atentado terrorista que sucedió la noche anterior. Hemos hablado con algunos de los soldados heridos, de los 36 heridos, uno de ellos se encuentra en la UCI, dos fueron intervenidos quirúrgicamente y ya están fuera de peligro y en recuperación. El resto será dado de alta en las próximas horas. Se mantiene el acompañamiento de sanidad militar a ellos y a sus familias, toda la soledad con sus familias, un mensaje de aliento y pronta recuperación. Ninguno de los miembros del Grupo Asesor Estonidense que acompaña la lucha contra el narcotráfico resultó afectado de manera grave. Son dos heridas leves. Avanzamos en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y agradecemos la presencia del señor fiscal que nos acompaña esta mañana. Salvo primero reiterarle a los colombianos que nuestros soldados no descansan, no se aplacan, en firme siguen luchando por la defensa y la seguridad de los colombianos. El atentado como principal hipótesis de acuerdo a la inteligencia es atribuible al Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN, cuyo cabecilla es alias Julián Oel Rolo, quien recibe órdenes directas del terrorista alias Antonio García, miembro del Comando Central del ELN. No se descarta algún tipo de participación de otros grupos delincuenciales. Ante la gravedad del hecho y que es del más alto interés para la seguridad y defensa nacional y en aras de dar con los responsables y generar las medidas correctivas, hemos recibido instrucciones del señor presidente, del señor ministro de la Defensa Nacional de adelantar cuatro líneas de trabajo específicas. La primera, la colaboración total y absoluta con la Fiscalía General de la Nación, con toda la información, con todo lo que tengamos para que se pueda avanzar de manera rápida en la investigación penal. Segunda línea, la investigación disciplinaria que estará a cargo de la Brigada 30. La tercera medida, medidas administrativas de personal que tomará el Comandante del Ejército dentro de sus funciones y atribuciones, mediante las cuales relevará de sus cargos a los servicios de la Guardia, al oficial de operaciones, al Ejecutivo y segundo Comandante y al Comandante del Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate número 30. La cuarta línea, tendremos que adelantar acciones de mejora a cargo de la inspección del Ejército una vez finalice la verificación de los hechos y de los procedimientos adelantados por la Unidad. Estas medidas estarán orientadas a fortalecer la inteligencia preventiva, a implementar medidas de contrainteligencia para protección de personal, instalaciones, material y documentos, fortalecer e implementar medidas para el control de ingreso de vehículos y personal a las guarniciones militares de todo el país, mejorar la infraestructura, tecnología para la seguridad de los cuarteles. El pueblo colombiano y la comunidad internacional pueden estar seguros del compromiso y la capacidad de las fuerzas militares, de la Policía Nacional para combatir el narcotráfico y los grupos armados organizados causantes de estos hechos. Son las órdenes del señor presidente Iván Duque y el señor ministro de la Defensa Nacional, doctor Diego Molano. Sea lo primero, por supuesto, ratificar la recompensa de hasta 500 millones de pesos a quien suministre información que permita el esclarecimiento de esos hechos como se estableció el día de ayer. Los ciudadanos podrán comunicar esa información a los teléfonos 314 435 89 350 o 321 394 45 367. A partir de anoche en Cúcuta, señor gobernador y señor alcalde encargado, comenzaron los dispositivos en Cúcuta, en el área metropolitana y en la frontera, donde se activaron los refuerzos de acompañamiento militar y policial anunciado por el señor presidente de la República. Hemos dado instrucciones a nuestra cúpula militar para acelerar todas las acciones que acompañen la investigación que desarrolla la Fiscalía General de la Nación. Si este acto perpetrado por el ruin frente de la guerra urbana nacional del ENE, no quedará en la impunidad. Que quede claro que los miembros del Comando Central también tendrían responsabilidad en este hecho. son terroristas y no pueden seguir posando de gestores de paz en el extranjero mientras cometen actos terroristas contra nuestros soldados y contra los colombianos. Desde acá, desde la Brigada 30, que sepan que no desfalleceremos hasta ponerlos a disposición de la justicia. Sin tregua, seguiremos en la defensa de Cúcuta, en la defensa de Norte de Santander y en la defensa de los colombianos hasta desmantelar el ELN.